Buenos días y bienvenido a esta emisión de noticias. Les saludan a Paulina Marín. Gracias por acompañarnos hoy martes 9 de junio. Arrancamos con la información del día. A pesar de que muchos negocios han regresado a sus actividades, sabemos que aún hay muchas personas sin trabajo y que tienen necesidad de algo tan básico como es la comida. Por tal motivo, el Banco de Alimentos RGB sigue con su tarea de asegurar que ninguna persona se quede sin comer y hoy tendrán una distribución masiva de alimentos. Mi compañera Yuri González se encuentra en vivo desde Edinburgh con los detalles. Buenos días, Yuri. Platícanos sobre esta distribución y cómo se está llevando a cabo. Así es, Paulina. Buenos días. Esta mañana me encuentro en los exteriores y en los terrenos de la arena Bird Alden. Esto es en la ciudad de Edinburgh. Recordemos que en el pasado ya se han llevado a cabo este tipo de distribución masiva de alimentos. Quiero que vean, a pesar de que esto inicia a las 7 de la mañana, ya podemos ver cómo las personas se han estado formando desde muy temprano. Nosotros llegamos aquí a las 5 y media, 6 de la mañana y ya podíamos observar cómo poco a poco los autos ya se estaban estacionando para formar fila. Recuerden que en esta ocasión va a ser un poco diferente la dinámica en cómo recibir esos alimentos. Veamos. Esta distribución de comida por parte del Banco de Alimentos lo están llamando una entrega de despensa de alimentos de emergencia móvil 2.0. Es solamente un día. La invitación es para toda persona del valle que se encuentre en necesidad. Pero hay algunos detalles que debes saber antes de venir. El primer paso es llegar aquí a la arena Bird Ogden, en donde se va a registrar y le etiquetan su vehículo. Luego se va a dirigir por la lateral de la 281 Frontage Road hasta llegar a la Freddy González, en donde dará vuelta a la derecha para llegar al parque H-E-B. Habrá oficiales para dirigir el tráfico. Ahí es donde se hará la entrega de los alimentos. Debe tener consigo una identificación, comprobante de domicilio. Asimismo, debe usar cubrebocas y no se permiten más de dos familias por vehículo. También piden que la cajuela de su auto esté limpia y abierta. Todo esto se hará sin necesidad de que se baje de su auto. Es un sistema móvil. Durante el mes de mayo se llevó a cabo la primera distribución de alimentos aquí y en esa ocasión lograron entregar alimentos para 1,600 familias. Normalmente sirven entre 400 a 440 familias. En esta ocasión tienen la meta de entregar comida suficiente para 3,000 familias. Así que si usted necesita de este apoyo puede llegar ya que inicia a las 7 de la mañana y donde estarán entregando estos alimentos hasta las 12 de mediodía o hasta que se agoten las despensas. Paulina, nuevamente es importante mencionar que en este momento lo que están haciendo estos autos, estos vehículos, es simplemente el primer paso, es llegar aquí y registrarse. En unos minutos nosotros estaremos siguiendo esta fila para llegar a lo que es el Parque HB. Ahí es precisamente donde estarán haciendo esta distribución de alimentos. Otro punto muy importante y que cambia en esta ocasión es que también podrán ver a personal del censo justamente en los exteriores y en diferentes zonas para ayudar a aquellas personas que aún no llenan ese cuestionario del censo 2020. Así que nosotros estaremos con más detalles en el transcurso de la mañana. Reportando en vivo desde la arena, Bird Ogden y Uridia González, regresamos al estudio. ¡Gracias!